Hola, qué tal amigos de Univision Houston.com y de nuestras redes sociales, tanto Facebook como Twitter, ya ha sido evidente la entrada de mayor humedad e inclusive la entrada de nubosidad en nuestros cielos, todo relacionado a la cercanía de lo que es una banda frontal que comienza a aproximarse hacia lo que es el extremo del sureste de Texas. Ahora bien, fíjese que la actividad más considerable en términos de actividad pluvial, es decir, lluvias, se mantiene y se manifiesta sobre lo que es el norte del país y comienza ya a moverse hacia lo que es el medio atlántico. En nuestra zona no vemos actividad pluvial significativa por el hecho de que no existe la humedad necesaria a niveles, en todos los niveles de nuestra atmósfera, deberíamos decir, ni tampoco así la inestabilidad necesaria para que pueda estar produciendo algunos aguaceros. Así que el mayor efecto de esta banda frontal debería ser la entrada de aire fresco sobre nuestra área metropolitana. Entendemos que esta banda frontal ya eventualmente mañana durante gran parte del día debería estar atravesando nuestra área metropolitana, como cuestión de hecho, ya las lecturas de temperaturas en lo que es la ciudad de Amarillo, en Midland, ya han comenzado a descender, obviamente respondiendo a la entrada de esa masa de aire más fresca. A medida que ese frente continúe su curso hacia el sureste de Texas, estaremos viendo cómo las temperaturas gradualmente deberían ir descendiendo. No debería ser un descenso marcado, pero sí ya durante horas de la noche sentiremos la entrada de ese aire seco y sobre todo algo fresco. En términos de lo que muestran los modelos de computador en cuanto a precipitaciones para el día miércoles, vean ustedes que a medida que ese frente transcurra por nuestra área metropolitana no preveemos actividad pluvial generalizada, es decir, solamente algunos grupos muy diminutos de precipitaciones pudieran estar desarrollándose. Así que entre un 20 a un 30% de nuestra zona pudiera estar viendo aguaceros en la región. Ahora bien, en términos de lo que debería estar ocurriendo en temperaturas, a las 7 de la mañana estaremos en 69 el día miércoles, 12 del mediodía en 78, eventualmente a las 4 de la tarde alcanzando temperaturas máximas en los 80, chubascos moderados son posibles y esa leve posibilidad de ver algunos aguaceros. Si me pregunta en qué momento del día somos más vulnerables a ver precipitaciones, pues lo cierto es que a medida que nos acerquemos al momento de mayor calentamiento diurno, entendemos que son las mejores oportunidades para ver alguno que otro aguaceros. Hay buenas noticias, el día de Halloween debería ser un día excelente con la entrada de aire fresco y seco, el día, la mañana debería estar rondando las temperaturas en 63 grados y en la tarde en 78, la noche debería ser una ideal en cuanto a condiciones en el tiempo, temperaturas de los 72 grados a las 7 de la noche, eventualmente a las 11 y estaremos en los 64, así que un abriguito ligero para sus niños pudiera ser necesario cuando salgan a pedir dulces. Pronóstico extendido, miércoles el único día con actividad pluvial en nuestra zona, esta semana laboral de jueves en adelante, el patrón de tiempo se torna aún más seco y sobre todo algo fresco durante el fin de semana y vean ustedes, ya para la próxima semana nuestros pronósticos a largo plazo sugieren que las lluvias ya para ese entonces pudieran ser mucho más generalizadas. Que tengan todos buen día.